Operador, vaya cambiando la música nomás. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Batime el Café, un aplauso nuevamente. Estamos acá con un amigo especial, estamos con Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás, amigo? Hola, como estás rey de 10 masivas, ¿vos? De 10 masivas, impresionante. Yo también, muy bien. Estamos en vivo por el canal de Voltio Digital, todos los lunes, miércoles y viernes, como hacemos siempre. Hoy tenemos a Lucas, ¿por qué razón? Antonella está con un pequeño problemita en una muela, se ve que se le infectó una muelita. No pudo asistir. Qué feo, ¿qué es eso? Qué feo. ¿Te ha dolido alguna vez una muelita? Varias. Varias muelitas. Así que en este momento no pudo asistir. Pero no la dejo que siga doliendo. Pum, la sacás de una, que se vaya. ¿Le mandás pinza vos con la mano? No la saco, que se vaya. Ah, me la saco yo solo. Ah, impresionante. O sea, es una cosa... Para que no dola más. ¿Para qué hizo que te arreglan, la arreglás, después vos lo dolió otra vez, no? De una. Lo saco de una. ¿Vos sabés que yo conocí una vuelta a un loco que me contó que el chabón, cuando le dolió una muela, agarraba, rompía un actrón, esos que vienen líquido adentro, y se lo volcaba en la muela. Exactamente lo he hecho cuando me dolió la muela. Dice que le dormía toda la... Sí, sí. Lo abrís, viste que tiene como un líquidito adentro, el actrón es en naranjita. Claro. Lo abrís, lo pinchás así, lo rompiste, lo metés en la muela donde te duele, te duerme, te duerme la... Dicen que si no también un... Es un muelitas para adultos. Un raquetazo de merca, pero adentro de la boca, también dice que te duerme la mandíbula. También, también. Por eso se pasa en la casa. Para la muela, para todos los dientes. Estamos con Luqui porque, bueno, básicamente Anto está con un dolor de muela, ya se va a hacer presente probablemente, capaz en un rato viene, me dijo voy a ver si hago el esfuerzo de pasar un rato por el programa, pero en caso que no llegue, bueno, disfrútenlo, Luquitas y vos. Así que estamos acá. Va a venir hablando así. Va a venir con una algodona dentro de la boca, va a parecer Kiko, básicamente. Perfecto. Amigo, para arrancar el programa quiero tocar un temita que yo vine a tocarlo a propósito. Porque, ¿qué pasó? Y esto lo sabe todo el mundo de público conocimiento. Murió la reina Isabel. Supongo que lo tiene que saber todo el mundo. Lo sabe todo el mundo porque era la reina Isabel. Ahora, ¿qué pasa? ¿De repente ya la reina Isabel se confirmó que no era reptiliana? Porque hasta donde todos sabíamos era completamente reptiliana. Reptiliana, reptiliana. ¿Cómo puede ser que haya muerto entonces? Los reptilianos son aliens. Exacto. Son aliens reptiles. Aliens reptiles. Estaba de público conocimiento para todo el mundo que había como una matufia muy grande en lo que era el reinado de Inglaterra y que eran todos reptilianos con unos buenos trajes de látex muy bien confeccionados y se hacían pasar por humanos. ¿Ese traje látex es como que va envejeciendo a su vez ese traje o lo van retocando o algo? ¿Está preparado para que envejezca a la medida que envejece un humano para que parezca un humano? ¿Y 70 años la dejaron los aliens en el poder? Sí. No, pará. Murió con 95. Murió con 95. Tiene 70 años de poder. Ah. Murió con 95 años, pero 70 años estuvo siendo la reina de Inglaterra. Es el reinado más largo que hubo en Inglaterra. Apá, mirá, mirá. Te viniste dateado. Exactamente. Te viniste dateado. Miré, miré un poco las noticias. Che, pero escuchame. Yo lo que digo es, estábamos todos muy seguros de que era reptiliana. De que comían bebé, de que hacían... Uf, eso se decía. Eso se decía. De que hacían cosas muy extrañas, de que era gente extraña. Ahora, de repente, si sos reptiliano, ¿cómo morís? ¿Se supone que no morís? Porque no se murió. Uh, me encantó esa teoría conspirativa. Te voy a tirar una... Para eso tenemos el aplauso ahí. Tenemos el aplauso. Porque no se murió. Bajá un doquelín ahí. Estaba muy al palo. Me interesa esa teoría. Claro, porque no se murió. Te voy a tirar una frase de una película. La reina no murió, solo volvió a casa. Uf, para, para. Pero quiero que profundices un poco más en lo que es la teoría esta. ¿Vos decís que ella no murió? ¿Fingió su muerte por alguna razón? Fingé, fingé su muerte. Ya era demasiado tiempo, no la podían sostener más la mentirita esta. Y, chao. O sea, directamente no se murió. Sino que le sacaron el trajecito ese de... De látex. De látex que tiene. Y se fue abajo de la alcantarilla. Con los otros reptiles. Ah, viven en una alcantarilla. Sí, los reptilianos viven abajo del palacio hay una alcantarilla. Y son reptiles. Les gusta vivir ahí. En lo húmedo. Les gusta vivir en lo húmedo, en el agua, en el lodo. Ahora, los reptilianos, siendo la raza más poderosa del planeta, viven en alcantarillas. Y sí, ahí abajo donde llevaban los nenitos para comerlos. Ah, ahí abajo llevaban los bebés para devorarlos. Exactamente, exactamente. ¿Sabés que hace un tiempo yo vi un video de una mina, esto fuera de joda, que se para de mano en tipo un lugar donde había un evento donde se presentaba la reina, esto es posta, y la mina tipo va a hacer como una especie de huelga, de reclamo, y se pone completamente en teta y empieza a gritar, no es chiste, ¿eh? Empieza a gritar, no, yo los vi comer humanos, yo los vi comer humanos, no sé qué, se vuelve loca, viene la gorra al toque, pum, la agarran, la atan de mano y se la llevan. La policía también son reptilianos. Vos decís que todos son ahí reptilianos. Todo el que tenga poder allá son reptilianos. La policía está con ellos, saben, todos saben ellos. Lo que no sabemos es el pueblo. Claro. ¿Y por qué crees vos que ese secreto se esconde tanto? O sea, ¿por qué sentís que si se dijera, qué pasaría? ¿Por qué no lo largarís? Un caos, un caos. Un cierto caos en el mundo directamente, porque nosotros, o sea, supuestamente venimos a ser como si fuéramos, entre comillas, el centro del universo, un poco más, y como que somos los únicos con vida, y de golpe vemos que hay vida en otros lados, y nosotros como seres humanos le tenemos miedo a lo desconocido. Tal cual. ¿Qué pasaría? ¿Nos vienen a atacar, nos vienen a abusar como esclavos, o vendrían en son de paz? Le tenemos miedo a eso. Entonces, si lo dicen, se armaría una catástrofe tremenda, entraríamos en una guerra directa con los reptilianos, en la cual claramente moriríamos rápidamente, porque no tenemos forma de batallar. O puede ser que ellos mismos tengan miedo de decirlo. No al miedo nuestro. Que ellos tengan miedo de decirlo. ¿Por qué? Porque el ser humano, ahí vamos, le tiene miedo a lo desconocido. ¿Y qué hace con lo desconocido? Sácate. Lo liquida. Sácate. Entonces pueden tener miedo ellos. De no mostrarse, porque nosotros como seres humanos nos vamos a juntar todos. No, no queremos reptilianos acá, en nuestro planeta. Y le damos a masa. Entramos a descubrir todos los reptilianos y hacemos acá. Es cierto, pero yo quiero aclarar algo. La teoría de los reptilianos es una teoría que está dando vueltas en el mundo hace muchísimo tiempo por mucha gente. No quiere decir que acá en Batime el Café nosotros estemos dando la premisa de que los reptilianos son reales. Nosotros estamos nada más diciendo lo que se decía. Y se decía que la reina de Inglaterra el ojo de vez en cuando se le movía y se le convertía como en ojo de reptil. Y ahora de repente se murió. Entonces, si sos reptiliano que viví 400 años, ¿cómo te morí con 95? A menos que las cosas sean, como dice mi amigo Luca, y no esté muerta, sino que está escondida en una alcantarilla. Y volvió, volvió. O se fue a su planeta. O se fue a su planeta. ¿Cuál es el...? Reptilandia. Ah, reptilandia. Es una de las lunas de Neptuno. Mirá. Reptilandia. Baja un poco el retornito de la música que está... Sí, bueno, es verdad eso. Es una teoría, una de las tantas teorías que viene en el mundo hace muchísimo tiempo. ¿Sabés qué dicen también que...? Y no es que lo dijo un loco. O sea, hay mucha gente tirando data, graban videos donde se les cierran los ojitos. No así, no pestanean así como nosotros, pestanean de costado. Claro. Sí, sí, sí. Es extraño. Como que el pestaneo en vez de ser de arriba hacia abajo es de izquierda a derecha. Sí. Sí, 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 lo he visto. Es más, te digo algo más. Al parecer, no solo los reptilianos son parte de la realeza, sino que también los reptilianos están entre los famosos más famosos de Hollywood. Famosos, políticos, modelos. De todo, futbolistas. Todo aquel que esté en la crema, en el lit, todo eso que se rodean en televisión, en YouTube. Guarda, puede haber youtubers reptilianos. Yo no. No, está bien, tranqui. No me estarás invitando para comerme, ¿no? Mirá, amigo, lo que pase después de te programas es otra cosa. ¿Eso lo hablamos después? Eso se habla después, amigo. Igual no soy un bebé. No, no, pero literalmente, se dijo muchísimas veces que gente... Ah, se puede agarrar esto, mirá. Sí, lo podés cerrar de acá. Mucho más cómodo estar así. Por supuesto. Mucho más cómodo estar así que estar como un pelotudo acá, apoyado. Vos te podés poner como vos quieras, vos te podés poner así si querés. Ya estamos dando mucha data de lo que puede llegar a pasar. Sí, no, 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 nosotros somos muy especiales. Sabés que al mismo tiempo se ha dicho que la reina de Inglaterra, personas que después desaparecieron misteriosamente, la han visto transformarse en lugares privados en su verdadera forma de reptil. ¿Y cómo entraron a ese lugar privado? No lo sé, pero misteriosamente estas personas que dieron testimonio de haberla visto transformarse, desaparecieron. Como que las silenciaron. Vos me viste a mí, me transformé, vos me viste. Ahora vos te vas a tener que morir. No, bueno, yo no voy a decir nada. La chota, la placa. O sea, cada persona que lo haya visto y haya salido a hablar por la televisión, por cualquiera de los medios... Muerta. Ha desaparecido, ha muerto. Ha desaparecido misteriosamente. Comida de reptil. Así nomás, comida de reptil, vos lo dijiste. Exactamente. Igual que 400 millones de bebés que pobrecito apenas nacían eran robados de los hospitales para alimentar esa vieja que encima ahora resulta que dicen que se murió cuando está en realidad en Isla de Bahama disfrutando de unas vacaciones. Seguramente. Hay data de eso, hay algún coso que diga hay tantos bebés aparecidos... Guarda, hay tantos bebés aparecidos por años en Inglaterra. Se sabe, Dross ha sacado un video... ¿Conocés a Dross? Sí. Sí, como que no. Bueno, Dross ha sacado un video que hablaba de una especie de secta de gente muy poderosa que se llamaba el Pizzagate o una cosa así, ese era el nombre, y se juntaban y se supone que la palabra pizza era la palabra clave que significaba en realidad bebés. Y se juntaban como a comer niños. Mirá vos, llamás al delivery... Es como llamar al delivery... Sí. Llamás a... Pidiendo una pizza... Sí. Y te traen un bebé. Y te traen una caja y cuando la abrí es un pibe. Mirá vos. Y después lo tenés que mantener, lo tenés que dar de comer yogur, le tenés que hacer la leche... Imaginate que vos... Mandarlo a la escuela. Imaginate que vos estás en tu casa, querés llamar a la pizzería para pedir una pizza, te equivocaste de un número, en la pizzería era 444443, y vos apretaste 444445, y justo ese era el número para que los reptilianos pidan bebés, y vos pedís una pizza, traeme una pizza, y cuando viene, abrís la caja y tenés un bebé ahí. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Y yo lo devuelvo, le digo, mirá me llegó un nene llorando, no sé qué es esto, te pido venir a retirarlo. ¿Tú tenés que comer? No, no, yo no me lo puedo comer. No, 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 olvidate. No, no, pero esta teoría dice posta que el Pizzagate era un lugar donde se reunían esta gente poderosa, hacían una especie de rituales en un lugar cerrado muy, muy desconocido, y ahí se compartían bracito de bebé, piernita, por allá una cabecita, viste, comían, había salsitas, mojaban un piecito en una salsa, se comían un poquito de alioli, viste así. Turbia esa teoría. Era muy turbia, muy turbia, pero seguramente real. Pero si alguien lo dijo y alguien lo vio, las cosas pueden ser real. Puede ser real. Ahora, yo te digo algo, estuve leyendo sobre el tema de la reina Isabel, porque a mí no me cerraba que se muriera porque siendo reptiliano no se podía morir, y sabés que hay algo muy extraño en lo que va a suceder ahora cuando el pueblo, digamos, de Inglaterra vaya a lo que sería el velatorio o la despedida. Ajá, eso no lo vi. Sí, se armó un, que ya te digo, lo tengo acá en el celu, porque... ¿Algo pasó con el puente también? ¿Qué pasó con el puente de Londres? ¿Qué inglés que tengo? ¿Qué inglés? Es una cosa de United State, United City, Manhattan City, United, USA. Yeah. ¿Qué pasa? Resulta que... El aplauso, claro, no puede faltar. Resulta que muere la vieja esta, gana Mirta Legrán la disputa. Gana Mirta Legrán, Chabelo también. Sí, para que todo el mundo está felicitando a Mirta Legrán porque le ganó la reina Isabel, pero nadie sabe que Carlito Ovalá tiene dos años más que Mirta Legrán. Carlito Ovalá también. Carlito Ovalá tiene... ¿Tiene dos años más que Mirta? 97 tiene Carlito Ovalá. Me estás jodiendo. ¿No te jodo? No, no sabía. Completamente chequeable. O sea que Carlito Ovalá no solo le ganó a la reina Isabel, sino que también le ganó a Mirta, le ganó a todo. Tiene dos años más que Mirta. ¿Cuántos años tiene? ¿Vos tenés idea cuántos años tiene Carlito Ovalá y Mirta Legrán? Sí, Carlito Ovalá tiene 97. 97. Y Mirta 95. 95. Ah, están a la par con la reina. Estaban, en realidad. Estaban. Estaban. Se supone. En su planeta. Pero a lo que quiero ir es que Carlito Ovalá nadie lo felicitó. Así que en este programa le vamos a dar un aplauso a Carlito Ovalá. Bravo. Bravo, Carlito. Justo tiene la sal. Salado. Sasa, sasa, sasa. ¿Qué pasa? Este tema de la operación London Bridge, que es la operación que van a llevar adelante el día de la despedida del cuerpo de la reina Isabel, tiene algunas, digamos, cosas hechas que son para ese día. Digamos, ¿cómo se dice? Cosas que están previstas para ese día. Por ejemplo. Sí, es algo que la reina, o sea, creo que es algo que la reina ya dejó dicho que hagan Hace un año. Para cuando ella muera. Ya no sé, no sé, ni siquiera, planeta. Exactamente. 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 Ella ya dejó, digamos, un plan. Un protocolo. Un protocolo. Ahí está. Gracias, amigo. No encontraba la palabra. Yo tampoco. Me salió de oferta. Ella dejó preparado un protocolo para que el día que muera no se descontrole la cosa. Entonces, más o menos, lo que dice el protocolo es, cuidemos que no vengan 18 millones de boludas a la despedida, porque se va a armar un quilombo bárbaro. Tratemos de que no se armen disturbios. Cosa de ese estilo. Ahora, entre esos protocolos, hay uno que llama misteriosamente la atención, y quiero nombrarlo. Van a ser un apagón de redes sociales. Apagón de redes sociales. Apagón de redes sociales. ¿Vos me podés explicar por qué? Me imagino y espero que sea solo en Gran Bretaña. Supongo que sí. No, pará, porque esto, lo que acabas de decir, tiene un poco de razonamiento. Si apagan Instagram, se apagan todo el mundo. Y sí. ¿O no? Si apagan, lo apagan en todo el mundo y nos cagan a nosotros. Nosotros qué culpa tenemos de la reina de ellos. No sé. A mí me chupa la verga. Yo no tengo nada que ver. Claro, pero... A mí dejáme seguir teniendo Instagram, que si no me pego un embolio en casa. Exacto. Pero a ellos les chupó un huevo, porque como se murió la reina, apagamos todo. No es así. Imagínate que lo cortaban los 10 días que duraba el duelo. No. 10 días sin Instagram. ¿Qué hacés? Yo me pego un corchazo dentro de un baño y termino como Nisman. 10 días sin Facebook. 10 días sin Instagram. 10 días sin ver los videos de TikTok. No, no, no. Me pego un corchazo. Así que en la ciudad, en Inglaterra... Se va a producir un apagón de redes sociales. Se va a producir un apagón de redes sociales. ¿Por cuánto? Supongo que por ese día. ¿Sale for hours? ¿24 horas? No lo tengo muy claro. Tengo acá la noticia. Pero lo que me... Ya la muestran, o sea, como una especie de cajón o algo. Ya está... Ah, no lo sé. ¿Vos viste algo de eso? No, la verdad que no. Por eso digo, ya la están mostrando, la están preparando, la están maquillando. Supongo que le habrán... Algo por el estilo. Supongo que le habrán... Es que la iban a recorrer un poco igual, con un tren o algo por el estilo. No sé qué. Es que la iban a recorrer un poco. Exacto. Y que la gente tenga la posibilidad también de, no sé... Ay, Dios, Dios. A la barra. Escuchá lo que dice acá. La operación London Bridge, la que estamos hablando, implica el trabajo conjunto de varias áreas del Estado e incluye acciones como un mega operativo de seguridad para controlar la multitud de personas que se acercará a Londres a despedir a la reina. Entre ellos van a ser discursos oficiales que están pautados, una gira del rey Carlos por Gran Bretaña, como para saludar, para decir, se murió, pobrecita, vamos a tirarle unos besos al cielo, bla, bla, bla. Y la baja de todas las banderas hasta media asta. Ajá. ¿Sí? Y un apagón de redes sociales. Y un apagón de redes sociales. ¿Por qué el apagón? Explícame, ¿por qué el apagón? O sea, ¿cuál es el motivo? La verdad que no lo encuentro, no, no. La verdad que no lo encuentro sentido a apagar las redes sociales. Todo lo contrario. Dejás el like a la gente de su más sentido pésame a través de las redes sociales. Claro. Todas las personas que querían y amaban a la reina. Exacto, que de última las personas puedan utilizar su Instagram, su Facebook o TikTok o lo que sea para dar un mensaje a la reina o para subir un meme de Mirta Legrán que también está bien. Claro. Muchos memes se generaron con respecto a esto. Pero ahora, ¿nadie ve la parte extraña que yo veo? ¿Por qué un apagón de redes? ¿Por qué? ¿Sabes que necesitas vos siendo Inglaterra? Que se apaguen las redes todas ese día. Yo no encuentro sentido. ¿Por qué será? No tenés algo en la calle. Yo no tengo ningún, no se me ocurre nada que por qué puedan llegar a apagar las redes sociales. Algún misterio escondido hay ahí que claramente tiene que ver con Reptilia, el planeta de los reptilianos. Claro. Por supuesto. Porque apagando las redes sociales y todo por el estilo de la ley vas a poder estar ahí, boom, transmitiendo cosas. Uh, esa es buenísima. Nadie va a poder estar transmitiendo alguna cosa en vivo o algo por el estilo. Entonces no se tiene que saber, de Inglaterra para el mundo, no se tiene que saber qué pasa ese día en ese lugar. Ey, boludo, tiene mucho sentido lo que acaba de decir. Mucho sentido. Le encontramos una vuelta. Yo voy a decir algo más. Para, ponchame la tres porque creo que le estamos cortando la cabeza a Luca en el plano. Ahí está. Uh, uh. Ahí está. Es que no me puedo ir más atrás porque... No, no, ya está, ya está como de. Por el cablecito. Quiero decir algo. Lo que acabas de decir tiene mucho sentido. ¿Vos te acordás cuando falleció Michael Jackson? Recuerdo, sí. Bueno. Tengo un vagón, ¿recuerdo? Bueno, viste que cuando hicieron el funeral de Michael se filmó todo, pero hasta con helicópteros, con drones, tipo, no sé si había drones, pero con helicópteros, este, se filmó todo desde el cielo. Creo que no había drones, o era muy... No recuerdo. Pero el punto es que se filmó desde el aire todo lo que fue el funeral. Sí, estaban sentados en las sillas. Estaban Macaul y Kaki. Sí, estaban todos ahí, la gente que lo quería mucho. Entonces, eh... Muchos niños. Entonces, estaban filmando desde arriba y resulta que después había mucha gente que, entre conspiranoia y, digamos, datos reales, empezó a encontrar diferencias o glitches, por así decirlo, en las filmaciones. Por ejemplo, se veía el funeral desde arriba y acá había un árbol y a los dos minutos ese árbol no estaba. Ah, bueno. Como si fuera un holograma o algo agregado por edición. O un montaje, exactamente. O un montaje. Entonces, ahora que me traigo ese recuerdo del funeral de Michael, digo, ¿no estarán tratando de apagar las redes porque van a hacer una especie de montaje y no se tiene que filmar? Claro, para crear el montaje. ¿Entendés? Pero vos te pensás que ya no lo deben tener grabado al montaje? Que ya no deben estar anticipados a... Bueno, mirá, vamos a hacer que... No sé, ¿cuándo falleció la reina? La bolueta de la reina, perdón. Hace dos días que era, miércoles. Sí. Claro, miércoles. Bueno, miércoles tanto, o sea, se va a morir la reina a los 70 años, ya deben tener todo grabado, todo anticipado. Yo para mí ya deben tener todo anticipado. O sea, vos decís que ellos ya sabían qué te iba a pasar. Esto debe ser para eso, para no mostrar al mundo lo que... Algo va a pasar en Inglaterra ese día que no se tiene por qué mostrar al mundo. Lo otro para mí está ya anticipado. Ya hicieron una grabación de la concha, ¿verdad? Con efectos especiales, con todo, que se utilizan ahora. La gran despedida. La gran despedida. A lo Marvel... Pero, te repito, el apagoncito este que están programando es precisamente para que después nadie pueda revisar ninguna cinta de grabación y pueda encontrar los detalles de las fallas de los montajes. Porque tal vez todo esto sea una simple cosa fingida. Y la reina no murió. Para que no pase. Claro, con lo que pasó, me estás dando el ejemplo, con lo que pasó de Michael Jackson, no lo pueden volver a repetir. Así que para que no quede alguna... Ahora, si vos te pones a pensar, boludo, nosotros estamos viviendo entre montajes hace muchísimos años. ¿Qué pasa con el tema de la luna? ¿Fuimos o no fuimos? No fuimos. ¿O fuimos un tajito? No fuimos nada. Lo dijo un mismo astronauta, lo dijo. Sí, boludo, el más conocido, ¿cómo se llama? Que se lo dijo un nenito, un chiquitito. Le dice, no sé qué pregunta le hace al nene. Dice, ¿por qué no volvieron más a la luna? Le dice. Y el chabón dice, la verdad, no sé ni si... Y si ni siquiera fuimos, no sé, le dice, algo así le dijo. ¿Pero cómo se llama el más conocido? Neil Armstrong. Neil Armstrong, boludo. Yo me acuerdo que vi un video que tipo le iban a buscar como la puerta de la casa a uno de los astronautas. No sé si era específicamente Neil Armstrong, pero era uno de esos. Y tipo, le iban a buscar como unos paparazzis a la puerta de un edificio. Y el chabón salía y un loco lo encara, un periodista lo encara, la astronauta, y le dice, ¿cómo me podés explicar esto? Y le tira como una serie de pruebas en fotos. De que no habían ido. De que no habían ido. Y el chabón, en vez de tomar una postura, digamos, si realmente hubiesen ido, tomar una postura de, deja de hablar, boludez, ¿entendés? O llévate esa pavada acá. Se puso re violento. Y quien se pone violento te está demostrando que se siente a la defensiva. Sí, sí, te sentís a la defensiva. Algo estás escondiendo, Rey. Exacto. A eso iba. Entonces, vivimos entre montajes y entre falsedades hace muchos años, capaz. Hay muchos, hay muchos videos, hay muchos videos de reflejos y de muchas cosas que no tendría por qué haber en la luna. Sí, o bueno, de hecho, después algunos los explicaron, otros no, pero bueno, cuando la bandera flamea... No, no, no te calientes que yo lo manejo acá de la consola. Claro. Había aire, se justo soplaba el viento. Cuando la bandera flamea vos decís, ¿pero cómo va a flamear si tenemos gravedad? Y después se explicaron que en realidad... Bueno, está el camión, el camión que ellos, como un camioncito que ellos utilizan, que, o sea, supuestamente tendría que haber ido todo por acá y haber dejado una huella y huellas no dejó, o sea, como que ya lo plantaron ahí y filmaron. Después también, vos no viste nunca las filmaciones de los tipos que están ahí en gravedad cero? Sí. Están como en esos lugares donde no hay gravedad. Tipo los cablecitos de atrás. Y se ven los montajes. Y vos decís, pero si es falso, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el punto de hacernos creer a nosotros que ellos están en el espacio? A alguno se le basta por segundos la pantalla verde. Sí, hay un loco que atraviesa un pasillo y antes de atravesar el pasillo desaparece primero. Como que está editado. Vos decís, ¿cuál es el punto de llegar a hacernos creer? ¿Y viste cuando de golpe están flotando? Y de golpe, pum, de golpe caen. Claro, sí, sí. No entiendo eso. Sí, ¿qué pasa? Má largo. Para mí lo hacen para demostrar que tienen poder. Ah, vos decís que es una especie de estrategia para decir, nosotros estamos en el espacio, estamos en la luna, somos más pijudos que el resto de los países del mundo. Claro, esa es buena. Esa también tiene una especie de explicación coherente. Pero no le veo esa de por qué no se dicen las cosas. ¿Por qué no dicen qué hay en el Área 51? ¿Por qué no blanqueamos esa? Porque se van a dar cuenta de que existen. Mira, lo mismo que fuimos hoy. Se van a dar cuenta de que existen y cagamos. Pero si ya todo el mundo igual sabe que existen los extraterrestres. O sea... Hay gente que le tiene miedo. Nosotros quisiéramos ver un extraterrestre. A mí me gustaría ver un extraterrestre. O sea... Yo vi un extraterrestre de chiquito. ¿Vos viste uno? Sí. ¿En serio? Sí. En el patio de la casa de mi abuelo vi un extraterrestre. ¿Y qué pasó? Posta, te estoy diciendo. Pará, ¿no es chamullo? No, yo era chiquitito. No sé si fue un extraterrestre. Capaz que era un chabón recabezón. Pero... Yo dormía en un pasillo donde estaba mi abuelo, mi abuela, mi hermano durmiendo al lado mío y yo. Y por ahí te levantabas. Tenías ganas de mear, tipo, dos de la mañana. Y tenés que recorrer todo un patio. Sí. Y ahí recién estaba el baño. Porque mi abuelo tenía un bar con pool y con toda la movida. Bien. Me levanto, tipo, dos de la mañana para poder ir al baño. Sí. Y... Y cuando salgo por la puerta veo una persona, pero... Así, o sea, flaquita, todo flaquito. Alto y con la cabeza, tipo, como la dibujan. Mirá cómo están dibujando los aliens, que es como así. Como una lágrima gigante. Allá, en el fondo. Sí. En el fondo lo vi. Y agarro y entro y le digo, abuela, ¿hay alguien en el patio? Ay, joder, no sé qué. Vuelvo a salir, lo veo y como que se iba acercando, viste. ¿Hacia vos? Exactamente. No, amigo. Y agarro y le digo, abuela, que me pate, no sé qué. Vos, porque tenés miedo, no sé qué. Me da ahí nomás. Abrí la puerta, me echó un miedo ahí nomás. Y miré así por la ventanita y venía acercándose. Agarré en un corte, cerré la ventana, me fui a mi cama, me tapé todo. Y después el otro día conté y nadie me creía nada. No me creía ninguno. Y yo lo vi, yo estoy seguro que lo vi. Pero hoy sí. Y por ese miedo, por ese miedo, yo me miré, me hice la cama como hasta los ocho años. Ah, te dejó un trauma. Me dejó, porque no, sí, hasta como los diez años, más o menos, diez años todavía me seguía meando. Ah, bien. Porque, ostras, te lo juro, no es para reír, ¿sabés por qué? Porque me quedó un trauma del hecho de ir al baño a la noche. Claro. O sea, desde ahí, todo el tiempo, podía ir al baño todo el tiempo. Ya cuando estaban todos durmiendo, o sea, no me quedó un trauma. Yo me levantaba y sabía que me estaban meando. Sí. Pero no podía ir al baño, había algo que no me dejaba ir al baño. Y sí, el miedo, boludo. Voy a volver a ver a ese bicho de mierda. ¿Hoy tenés la imagen acá del bicho ese? Sí, sí, sí. Si yo te dieron... La tengo, recuerdo el patio, recuerdo todo. La típica imagen que te dibujan, o sea, viste que es largo, flaquito y la cabecita esa tipo triangulita así. Sí. Exactamente así era. No te habló nada. No me habló nada. Solo te miraba. O flashe, no sé. ¿Color? No, y estaba de noche y reflejaba el color de la luz, el color, la luz de la luna nada más. Entonces, viste, cuando te refleja la luz de la luna, que es como una sombra. Era como un grisáceo. Exactamente. Los grises, por eso le dicen los grises. Se dan cuenta que entonces, literalmente, estamos rodeados de este tipo de conspiraciones, de cosas. Yo no digo haber visto... De un secreto, viste. Sí, no, no, está bien. Igual está lindo porque la gente acaba de escuchar una anécdota tuya, lo cual es hermoso. Pero digo, yo no puedo, digamos, dar veracidad de que existen los extraterrestres, ni mucho menos porque jamás vi uno, ni siquiera vi un plato volador ni un carajo de nada. ¿No? No, jamás. Pero la verdad que me resultaría muy extraño pensar, con todas las galaxias, los planetas y la cantidad de cosas que hay en el espacio, que seamos los únicos forros que estamos vivos, es como demasiado egocéntrico. No tiene que haber algo más allá. Una vez vimos vos y yo, estábamos en la playa... ¿Pero no supiste qué fue eso al final, boludo? Sí, supe qué fue. Lo de Tesla. ¿Te acordás? Vos estabas sentado, yo te miré por atrás de la espalda y vimos toda una línea, una línea de luces... De estrellas. Tipo como si fuesen platillos así subiendo para arriba y al final era... ¿Satélites? Eran satélites. Eran de Elon Musk. Y nosotros habíamos dicho, recontentos, vamos, vimos extraterrestres, nada, eran de él, la concha de él, nos recagó la emoción. La noche que estábamos en la playa y vimos todos los satélites así, parecían estrella, nosotros estábamos emocionadísimos. Hasta que nos enteramos, flasheamos, estuvimos contándole a todo el mundo, vimos extraterrestres. Dos días con una emoción tremenda y después cuando salió por televisión y empezó a salir por todos lados, la hilera de satélites de Elon Musk está yendo hacia el espacio, fue lanzada hace dos días y le dijimos, bonito, era eso. Yo quería ver extraterrestres. Bueno, la verdad, no quiero ya seguir tocando el tema de la reina Isabel porque me da mucha bronca, me molesta mucho esto de ocultarle a la gente, la verdad. Los reptilianos estos de mierda que se ocultan en las sombras y al final nosotros quedamos como unos pelotudos creyendo que eran humanos cuando en realidad eran solo reptiles con trajes de látex. Al igual que tal vez nuestra querida Mirta Legrán, quien respeto mucho y quiero mucho. Aguante Carlito Ovala, la concha de mi vieja. ¿Quién todavía sigue en nuestro planeta? ¿Qué pasa, Rey? Le mandamos un beso grande. Sí, boludo, comé, no me pregunten, me pregunto, ¿puedo agarrar una pastilla? Sí, boludo, dame una a mí. Perfecto. Adiós. Adiós, siempre, güén. ¿Vos querés decir algo para la reina Isabel o alguien por el estilo? Nada, le mandamos un beso grande en el planeta que esté y que se cuide. Y que Dios la bendiga. Fue una... Una gran conchuda. Fue una persona histórica, así que... No, pará, capaz que hay algo... Para algunos puede ser mala, para otros buena. Pará, capaz que... Estuve leyendo varios comentarios, personas que decían, ah, pero por culpa de ella, varias madres lloraron a sus hijos, etcétera. Es cierto. Cada uno tiene su punto de vista, y bueno, para algunos es buena, para Inglaterra es buena. Es obvio. Es una de las reinas más queridas después de Victoria, de la reina Victoria, en su momento. Ah, no sé quién es, ¿eh? Una reina hace muchos, muchos años. Yo me la cogía. Viste que siempre está el típico que hablas de alguien y te dice, ah, yo me la garchaba esa. La reina Victoria fue la que primero consiguió el diamante que ella tiene puesto en la corona. El diamante que se llama Koinor. Como el Koinor, ¿viste el Koinor? Pero amigo, te viniste redateado. Un aplauso para Lucas. Se vino redateado. Este es un tipo de cultura, hermano. ¿Viste el Koinor, eso que da vueltas? Sí. Es más, se escribe igual, se escribe Ko-H-H-S-H-Oinor. Y es un diamante. Así se llama el diamante que tiene la reina en su corona. La reina Victoria fue la que primero lo rescató. A las reinas nunca les ha pasado nada. A partir de la reina Victoria, siempre ese diamante lo llevan las princesas. No el rey, las princesas. ¿Por qué? Porque anterior a eso, todos los reyes que tuvieron ese diamante, a todos les pasó algo. Cayó su imperio, se recagaron muriendo. A todos les pasó algo. Era Yeta. A partir de ahora, los hombres no lo utilizan. Vamos a ver qué pasa con el rey Carlos. Si lo va a utilizar o no lo va a utilizar. No creo que lo utilicen. Si ya tiene mala fama, no lo va a utilizar. Bueno, chau reina. Un aplausito para vos. Donde estés, en qué alcantarilla te encontrarás, reptiliana. Che, bueno. ¿Cómo la estás pasando, amigo, hasta ahora? Bien, masiva, rey. ¿Bien? ¿Me escucho bien? Creo que me escucho bien. Espectacular. Yo te tengo en retorno, estás flama. Perfecto, así me voces. Vamos cambiando. ¿Cómo vivís? ¿Querés hacer esto una sola vez? ¿Hacemos voz de locutor? Hacemos un poquito voz de locutor. ¿Hacemos voz de locutor o te hablo normal? ¿Querés hacerme una voz de locutor? Algo medio sexy. Ese me gustó más. Ese me gustó mucho más. Tenés que poner bien grave. ¿Bien grave? Sí. Enseñame a ver. Es así como te muestro. Es grave. Es grave. ¿Querés hacer esto para deshuntar los nervios? Un segundo. Mirá. Esto. Esto siempre viene bien. ¡Oh, qué lindo! ¿Querés hacerlo vos? Ahí vamos. A ver cómo viene. Echate con todo, ¿eh? Tratá de no romperte contra la pared. ¡Ay, qué lindo! ¡Es lindo! Te estirás un poquito. ¡Claro! ¿Y esta? ¿Y esta? ¡Oh, qué lindo! ¡Claro, claro! Te estirás un mojo, boludo. ¡Hermoso! 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 CC por Antarctica Films Argentina